Amigos, en lo que pasó hoy conversamos con otra de las carajones del equipo de los capitanes, Alex Martínez, el popular Chaveta. ¿Cómo te sientes en estos entrenamientos de metros? Primeramente, dar las gracias a Dios, dar las gracias a ti, en segundo, por la entrevista. Y nada, me siento bien, bien afortunado de ser invitado aquí a la práctica y estoy aquí metiendo manos. ¿Sabes que es una invitación que no te asegura un puesto en el equipo? Aunque si con tu talento puedes impresionar al dirigente, lo puedes lograr. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, también le doy las gracias a Néstor Ureño, que fue que me invitó también. En nada, yo soy un guerrero y estoy día a día y estoy fajado aquí para ganar mi impuesto. ¿Cómo están tus condiciones? Mis condiciones están bien preparadas, esperando la oportunidad para seguir tirando para adelante. Vimos que en la semifinal del torneo nuestro ustedes no jugaron, tanto tú, Ahmed, como Chivín. En la final ustedes sí aparecieron y pudieron aportar y rendir. ¿Qué pasó ahí? El trabajo día a día y la confianza que nos dieron fue que nos dieron el resultado. Gracias para adelante. A ti.